MIGUEL Miren el proceso del recorte, cómo va. Dímelo David, mi hermano, Mr. Rolas. No, no, me lo iba a dejar largo porque me molesta mucho. Y mi consejo, Mafia, ¿cuál es tu consejo? Estudiante de producción musical, saludos desde el R.D. Nada, mi consejo es trabajar duro y soñar, ser responsable, respetar a tu prójimo, paciencia, mucha paciencia, que lo que está para ti, está para ti. Y eso nadie te lo quita. Danielito, despertate para verme. Hola, Paola, un abrazo. ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? No dejes que tus sueños sean sueños y se queden como sueños. A algo, algo por tu vida, por tu carrera. Dios, a cada quien le dio un instrumento cuando tú naces. Ahora depende de ti, de cómo tú se posa tu instrumento y cómo encontrar tu instrumento. Esa es la ley de la vida. A mí no hay nadie, nadie en el mundo que me diga que no nació con un instrumento o un talento. Sea música, sea comerciante, sea vendedor, no sé, lo que sea. No, pero la Kardashian no tiene su instrumento. Ah, bueno, sí, eso es verdad. Pero, ¿tú me entiendes? Ella hizo su sex tape, pero lo supo usar, ¿tú me entiendes? Ahora ellos tienen muchísimos negocios. ¿Qué hora con tu sex tape? ¿Con mi sex tape? No, yo pienso que yo no voy a hacer un sex tape. No. ¿Qué ustedes creen? Si yo salgo con un sex tape, yo pienso que muchos hombres se van a encojonar por los atributos que mi papá me dio. Yo pienso que no hay que hacer un sex tape para uno ser exitoso. Uno tiene que siempre ser respetuoso a las otras personas. So, yo nunca haría un sex tape. No creo que haría nunca un sex tape. Y díganmelo, mi gente, ¿qué hacen ahora? Quiero saber qué es lo que están haciendo, en qué lugar del mundo están. Aquí está mafio, su fiel admirador, porque yo soy admirador de todos mis admiradores. Un instrumento es una forma de decirlo. Un instrumento es básicamente lo que es un don que Dios te da. Dios te da un don y a eso es que yo le llamo un instrumento. Hay mucha gente que tiene el don de poder vender algo, que por ejemplo, algo que yo no admiro mucho de muchas personas. Por ejemplo, cuando salgo a la calle y veo a gente con total, 100% de salud, con sus dos brazos, con sus dos pies, pueden hablar, pueden pensar, pueden caminar, y tú lo ves pidiendo en la calle. Yo no admiro eso. Yo pienso que si tú tienes salud, tú puedes hacer lo que tú quieras. Si un, por ejemplo, Dios, ni Dios ni lo quiera, que me corten, o que yo sea menos privilegiado de yo no hacer nada, yo voy a buscar la forma de hacer dinero. Por ejemplo, una agua, vamos a decir una agua. Yo puedo comprar una caja de agua en el warehouse, en una, ¿cómo se dice? En un almacén, que me va a salir más barata. Y vendo esa agua y le hago un profit a esa agua. Hasta que cuando yo le haga el profit, reinvierto otra vez, reinvierto otra vez, y compro dos cajas de agua. Y así sucesivamente. Y la voy vendiendo, la voy vendiendo. Hasta que cuando viene a ver, tú tienes un almacén. No hay excusas para tú no ser exitoso. No hay excusas. Ahora, si tú tienes una enfermedad, no me entiendes, que no puedes trabajar ahí, si yo entiendo. Pero si tú estás perfectamente en condición, no hay excusas. No hay excusas. No hay. No excuses. Y quiero saber dónde están mis fanáticos ahora. Mis seguidores. ¿Dónde se encuentran ahora? ¿En qué lugar del mundo se encuentran? Santo Domingo en la casa. Nueva York en la casa. Italia en la casa. Ontario, California. Roma. España en la casa. Rumanía en la casa. Wow. Increíble. Yo no soy quien. Yo no soy de que un public speaker. None of that. Pero yo simplemente trato de que de aconsejar a las personas y guiarlos por el buen camino. Y no me gustaría que que muchas personas hayan pasado por muchas cosas que yo pase en la República Dominicana. en mi juventud. Bueno, no estoy diciendo que soy viejo. Soy, 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 joven todavía. Tengo 28 añitos. Usado por un para-condiciones. Así que no batteries included. Pronto voy a hacer, ahora mismo, ya en Carlos, estás en Los Ángeles. pero él ya viene el día 7, vamos a trabajar. Pues sí, como seguía diciendo, no me gustaría que nadie, 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 absolutamente nadie pase por lo que yo he pasado. yo crecí en un barrio en la capital de la República Dominicana, Santo Domingo, con muchas precariedades, pocos recursos, bueno, sin recursos. algunas veces no sabíamos si íbamos a comer en mi casa, o algunas veces no teníamos dinero para comprar pasta de dientes, y usábamos jabón de cuava para lavarnos los dientes. Es una experiencia que te mantiene los pies sobre la tierra y la verdad que uno tiene que pasar por cosas así para uno ser lo que uno es ahora como persona. Y nada, es como yo le digo a toda la gente que me pregunta, coña Marfio, ¿cómo tú lo haces? ¿cómo, cómo, 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 cómo tú llegaste a donde está? Y yo lo que digo siempre, y siempre se lo digo a los colegas míos, que eso es trabajo duro, yo no duermo, yo mientras más éxito tenga, y más crezca, es como, lo más duro que yo trabajo. Dímelo, Elvis, Elvis, Elvis Crespo se acaba de conectar, mi gente, está con nosotros, Elvis Crespo, y cuidado que su proyecto viene bomba, Mr. City, muchas sorpresas, muchas sorpresas. vamos aquí, Elvis, tú sabes, en la casa, aquí, con ese bonito, uno, y a toda mi gente italiana, no sé hablar italiano, pero, pero, entiendo un poquito, porque el italiano se, se parece un poquito al español, para hablar, para hablar de también, italiano, ¿cómo va? ¿todo bien? gracias, gracias, y díganmelo, mi gente, que se cuenta, que se cuentan, díganme algo, díganme algo, estamos aquí, mandando un vinito, salud, salud, sí, he usado, he usado el, el Fruit Loop Studio, así fue que yo comencé a producir, pero después, conocí el, el Reason, y me ha dado, me ha dado, un buen sonido, un sonido increíble, enseñame rumano, quiero hablar rumano, no, mi peluquero, también es, también es, de mujeres, también de todo el mundo, hey, muchísimas señores, tenemos que felicitar, a toda la comunidad, la comunidad gay, y a los lesbianos, que aquí en los Estados Unidos, por fin, por fin, ya se legalizó, el matrimonio, de ambos sexos, y quiero felicitar, a toda mi comunidad gay, a las lesbianas también, con todo el respeto, tengo muchísimos amigos, que son gay, bueno, mi publicista es gay, se lo voy a presentar, cuando, cuando me, me encuentre con él, y nada, simplemente quiero darle, enviarle muchas felicitaciones, a la comunidad gay, señores, que ustedes piensan, de Donald Trump, hablando de los mexicanos, mal, no sé, está un poco, mal, un poco mal, eso está mal, nosotros los latinos, somos, vinimos aquí, a los Estados Unidos, como yo, vine, vine, vine de la República Dominicana, y vine a trabajar, bien duro, como muchos latinos, son, miren como está, el vino, de Puerto Rico, y mira como está aquí, a las dos de la mañana, trabajando duro, fuerte, latino, trabajando fuerte, y, y para eso es que nosotros, estamos aquí, gracias mi reina, Becky, un besote mi amor, ese es el hombre, que me pone lindo a mí, yo pienso que, si él, si él pudiera decirle, yo pienso que, yo estoy súper encojonado, con Donald Trump, ahora mismo, pero yo pienso que, todo ser humano, no pienso que él quiso decir eso, yo lo dudo, porque hay demasiados latinos, trabajando para él, y yo pienso que, él debería, debería de, de, de pedirle perdón, a todos, y yo espero que todos los latinos, porque nosotros somos más que eso, si él le pide perdón, a todos los latinos, y se excusa, yo pienso que todos, deberíamos, eh, perdonar, perdonar siempre, es bien importante, no es, no es bueno, guardar rencor, a nadie, por, más mal con una, una persona, sea, estamos viendo una película, que se llama Baby Boy, y, me hace la película, que está, si yo pienso que él debería, de pedir disculpas, y yo, yo lo perdonaría, yo si lo perdonaría, pero tiene que pedir disculpas, ahora mismo, la, todos los latinos, estamos súper dolidos, con, en los comentarios que él hizo, acerca de los mexicanos, y no, pero como todo el mundo, como seres humanos que somos, como buenos latinos que somos, no podemos rebajarnos, y guardarle rencor, a absolutamente nadie, cuando él, él, él cumpla con su deber, y pida disculpas, y no, simplemente los perdonamos, eso le, le va, that's going to teach him a lesson, yeah, he's too stubborn, you know, we are all stubborn, somos cabeza dura, en cierta parte, algún día lo hará, yo sé que él lo hará, porque él necesita el voto de los latinos, nosotros los latinos, somos, eh, una mayoría aquí en la, en, en los Estados Unidos, y, y él no quiere irse en contra de, de, no, del escuadrón de los latinos que tenemos aquí, yo pienso que él lo hará, vamos a ver, vamos a ver si él reflexiona, y, bueno, y nos pide disculpas a todos, y con, con mucho gusto, le aceptamos la disculpa, bueno, yo nunca he votado, nunca he votado, eh, para ningún presidente, trato de, de no meterme en la política, yo pienso que el, el, el único presidente que uno tiene, que uno tiene en su vida, son sus manos, y la mente, por ejemplo, tú puedes tener el mejor, presidente del mundo, pero si tú no, te mueves de tu casa, y sales a trabajar, tú, y discúlpenme la palabra, van a comer mierda, yo pienso que, el mejor, presidente que uno pueda tener es, son las manos, y esta que está aquí, ningún presidente te va a llamar, y te va a agarrar de la mano, ven para que trabaje, o ven que te voy a dar trabajo, tienes que salir siempre, ahí a trabajar, y hacer lo que tú tienes que hacer, es algo lógico, no es algo, señor, es algo lógico, hay mucha gente que se quejan, mira si, a quien fue, que yo vi, hay mucha gente que se quejan, que se quejan, y se quejan, y se quejan, se siguen quejando, pero no salen, no salen a la calle a trabajar, y están en perfecta salud, perfectas condiciones, adobran, están en perfectas condiciones, y siempre se vienen quejando, y hay mucha gente, que de verdad, tienen enfermedades, de verdad no tienen recursos, en África, en mi país, la República Dominicana, sin e근, y también en entretenimiento, no tenemos que revisar, Soundefense, que yo upwards de 的消 Tus José, que de verdad, que Dios estáwicitando, y se busca記ar ahí, Exacto, se quejan, se quejan y no hacen nada ¿De qué forma? ¿De qué forma? Tú puedes ser exitoso en la vida ¿De qué forma tú puedes echar tu familia adelante? Tú saliendo a trabajar y siendo responsable Claro, nunca, nunca No es una opción Nunca haciéndolo mal Siempre ve por el camino correcto Y todas las bendiciones te van a caer No tengo un tatuaje todavía Pero me voy a hacer uno Sí, ya tengo dos ofertas de películas Que quieren que yo actúe Pero vamos a ver, estamos negociando porque No sé si, no sé si, no sé, nunca lo he tratado Me encantaría tratarlo Es un, es una carrera bien, bien difícil No, yo no hago freestyles, mi gente Yo no hago freestyles, yo hago, yo escribo canciones y hago, hago canciones ya terminadas Éxitos Y respeto a todo el mundo que le da al freestyle Gracias, Leona Voy a terminar unos cuantos proyectos que tengo en la música Uno cuantos álbum que tengo que terminar Bueno, uno de los, el álbum de Elvis Crespo Que vamos a comenzar a trabajar ya Y después lo voy a pensar A ver si me pongo actual La Limit d'Hotel Un, un grande de la música Se ha mantenido por muchos años Lo respeto mucho No me puedo mover porque si no me, me saco un poco No me pongo un ojo a este tico Ya me ha cortado varias veces Mira ese que está ahí Él no tiene compasión de mí, me ha cortado Mentira, mentira Nunca me ha cortado You guys should go buy all my songs on iTunes, Spotify, Google Play Están disponibles Pueden bajar No te dejaré de amar Tú estás loco Quiero otro amor Pueden bajar Si yo fuera él Con Joey Montana Pueden bajar La nueva Amor en la discoteca Con Fat Joe Que ya Si Dios quiere La semana que viene Sale el remix Con De La Ghetto Y nada Pueden bajar Toda la canción Ustedes ponen Mafia Y ahí Y ahí pueden Yo quiero que hagan sus videos En Instagram Síganme en Instagram Mafia Global Síganme en Instagram Yo quiero que ustedes posteen sus videos De tu canción favorita de Mafia Y yo la voy a repostear en mi Instagram So I want you to do your home video Of your favorite Mafia song Post it on Instagram Tag me so I can know that you guys did it And then I will upload You know I will upload it or repost it on my On mi página So It's a promise Just guys Guys do it Tag me on it Hashtag the song Le ponen hashtag a la canción que es Y me taggean a mi también Bueno mi último éxito ha sido Amor en la discoteca puede Es el nuevo que acabo de lanzar Pero mi último éxito fue Quiero otro amor Y No, la canción se mantuvo Mantuvo en los billboards Fue un himno Aquí en los Estados Unidos También en Venezuela se mantuvo Por casi cuatro semanas Número uno Y en muchos países de Latinoamérica Número uno también Quiero otro amor Yo quiero otro amor Pa' que llene mi corazón Yo soy dominicano de la capital Santo Domingo De un barrio que le dicen Que se llama Las Cañitas De ahí soy yo Yo me identifico con cualquier persona De otro país Me identifico Me siento como cuando voy a Mucho Por ejemplo Cuando voy a Venezuela Cuando voy a Ecuador Al Salvador A Honduras Etcétera Puerto Rico Me siento como de ellos Es como mi misma cultura Mi mismo lenguaje El mismo léxico Mi primer éxito Fue no te dejaré llamar Como artista O como productor Como productor O artista Bueno como productor Mi primer éxito Yo tenía 17 años Que fue una colaboración Con Pitbull Omega Y Fuego La canción se llama Mi alma se muere Como productor Y la canción fue un Un palo Todavía suena Eso fue en el 2008 La canción Todavía suena En todas las emisoras La canción se llama Mi alma se muere La pueden La pueden buscar también Mi primer éxito Como artista Se lo voy a enseñar Vengo ahora Dame enseñarle A mi gente Mira Esto fue mi primer éxito Como artista Mi primer éxito como artista se llama, no te dejaré de amar, no, no tengo estudio de grabación en mi casa porque yo soy demasiado fiebre con la música y si yo tengo un estudio en mi casa no voy a poder pasar tiempo con Marley y mi esposa, so trato de mantener el estudio en otro lado, una otra película, ¿en qué se basa el éxito de un artista? Primero, buena música. Segundo, mucha humildad. Y tercero, trabajar y ser persistente. What? No, what? What did you just say? Que bueno que te dijiste, real what? Real too? Is that what you said? Damn, you haven't even had like a full glass yet. Y no, nunca dejes que nadie, absolutamente nadie te empañe tus sueños. Si una puerta se te cierra, si una puerta se te cierra, túmbala, túmbala. Nunca, ni tu propia familia, nunca dejes que absolutamente nadie, ni amigos, familia te digan que tú no puedes. Al final del día, tú eres el dueño de tu destino, tú eres el que sabe lo que tienes que hacer con tu destino. Y tú dale, como dicen los mexicanos, échale ganas al cien por cien. Vamos a ver algo de Bob Marley. Yo pienso que el fuerte de mi música es una combinación de todo, del ritmo, de las letras, de la focosidad que tenga, de lo positivo que sea. Bueno, del balbero. Del balbero también. Está pasando. Si yo no me recortara, ¿ustedes me quisieran todavía? Si me dejara un pelo así, todo, todo así, desecho, así. ¿Ustedes me quisieran todavía? Bueno, ella me están diciendo que sí. Yo creo que no te voy a llamar más, porque me voy a dejar el cabello. Lalo. Porque ella me quiere. Bob Marley. Coño. Bob Marley. Who said? My... ¿Tú no has escuchado esto de Periscope? Esos son los fans de todo el mundo. ¿Has? De Periscope se llama. Esos son los fans, like, por ejemplo, los fans... Lo que me siguen, lo que me siguen, cuando yo me voy a meter en Periscope, yo recibo una notificación. Y... Y... Se pueden meter de todos lados del mundo. Hay gente aquí de Rumanía, de Italia, de todo. Mírate... Mírate... Hola, Barberto. Te llevo. Estoy aquí... Mírate, ya te conocen. Hola, hola Miguel. De España. Buenas noches a todos. Estoy aquí, viviéndome este vino. De la reserva, de la reserva del 1800... Están así... 890... No... Los españoles... Yo pienso que los españoles tienen... Un... Un vocabulario lindísimo. Una avena que me pone loco. Especialmente la mujer. Cuando me dice el tío, pues... Eres la hostia, tío. Eres un crack. Sí. Así que dicen. Eso... Eso me pone loco. Me encanta. Sí, eh... A cada rato hago canciones desde cero. Sin ayuda de absolutamente nadie. Yo hago la música. Escribo también. Eh... Bueno, los drops... Los drops... Para los drops... Pueden... Mandar un email con su información... A... Mafio... Sí... Mafiodj... Mafiodj arroba gmail punto com. Ahí pueden enviar su información para los drops. Como pueden ver, ahora mismo no estoy en el estudio. Usted... Mi casa y no puedo grabar los drops. Los drops yo lo hago sin... Eh... En el estudio. Tío... Tío, eres la leche. Oye, di que Miguel... Tú... ¿Qué te parece algo mal? ¿Qué? ¿Qué te pareces algo mal? Oh, gracias. Pero no fue una española que lo dijo. Oh, ¿quién es? Pero deja de estar hablando así. Bueno, todos los éxitos sí los he escrito yo mío. Todas mis canciones las he escrito yo. Pero también las escribo a otros artistas. No sé si hayan escuchado una canción que se llama Eres Mi Sueño. Sueño, tú eres mi sueño, que nadie me levanta. También a Fonseca, a Fanny Lu, a quien más. Hice una colaboración increíble con Juan Magán. Se llama Tentándome. La canción es Dico de Platino en España. Y muchísimas gracias por ustedes que la compraron. Tuve el honor también de escribir en la canción de Si no te quisiera. Juan Magán con Belinda y el lápiz conciente. Bueno, el sueño mi... Yo siempre he querido trabajar con Juan Luis Guerras. Claro. Con Juan Luis Guerras, pero no se me ha dado. Quizá no hay tiempo. Pero uno de mis sueños fue trabajar con... Uno de ellos se me cumplió. Trabajar con Michael Jackson y otro trabajar con Bob Marley. El de Michael Jackson no pasó ni el de Bob Marley tampoco. Pero tuve el honor de trabajar con el hijo de Bob Marley. En muchas canciones. Y yo pienso que a través... Tu me entiendes? De ese apellido tan fuerte. Y esa leyenda. Sí. Ah, no. Antes de ayer. Sí, trabajé con Kimani Marley. Sigo trabajando con él. Ahora mismo Kimani está en... En tour. En tour. Cuando él regrese voy a comenzar a trabajar en su álbum nuevo. Yo hago todo tipo de géneros. De merengue hasta bachata. Reggaeton. Con reggae. Bueno, la canción de bajito. De Jim Carlos es un reggae. Que lo hicimos con Kimani Marley. Que fue tremendo éxito aquí. Y... 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 Ajá. Oh. Yo hago todo tipo de géneros. Si hay un género que no lo pueda hacer, lo voy a estudiar y... Y lo voy a hacer. Porque yo soy así de... Incansable. Yo soy incansable. Como yo le digo. Si me dicen que no, yo digo sí. Sí, sí, sí. Sí. Es bueno ser versátil. Así tú le puedes hacer música a todo el mundo. Ahora mismo estoy tomando un Cabernet Sauvignon. De lo que... De lo barato. Ese costó como... Yo creo como siete dólares. A qué edad vine a los Estados Unidos... A los diez años.